Si no me conoces Para que quede bien claro y no dure en su falta Soy el sabor cubano amigo Y compararme no tiene algún sentido Yo soy el son cubano hermano Igual a nada, no hay equivocación Yo soy el son, no quieren ver con mi amigo Aquel que me llame salsa se ha equivocado conmigo Oye mi amor de aclaración Soy el son cubano hermano Si necesitas un poco, yo a ti te brindo mi mano Yo soy el son cubano No quieren ver con mi amigo Aquel que me llame salsa se ha equivocado conmigo Te pido presta atención No me confundas con salsa Tú sabes bien que esto es son Que ahora en el mundo está en alza Yo soy el son cubano No quieren ver con mi amigo Aquel que me llame salsa se ha equivocado conmigo Somos fieles seguidores Somos fieles seguidores De la tradición sonera Tú no juegues conmigo Que yo como candela Tú juegas Yo soy el son, no quieren ver con mi amigo Aquel que me llame salsa se ha equivocado conmigo Anda Oye no quiero equivocación te digo Es diferente mi estilo No quiero muerto ni alarte No quiero nadar contigo Te equivocaste conmigo Oye no me confundas no te vas Es diferente mi estilo Porque tengo sentimiento Y eso que te brindará Te equivocaste conmigo Oye no me confundas no te vas Es diferente mi estilo Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo Si me le cambian el nombre Si dicen que no es verdad Que ella no sirve para nada No castigo a que se meta conmigo Si dicen que no es de Cuba Castígalo Que no tiene sabrosura Castígalo Que no toco con braura No castigo a que se meta conmigo Que no le dan movimiento Castígalo Cadencia y mucho sabor Castígalo Y que no tiene color No castigo a que se meta conmigo Si dicen que no es acero Castígalo Que por el sol no se muere Castígalo Que viene echando pa'lante No castigo a que se meta conmigo Castígalo Y llegó la joya Castígalo 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 Que ya tocarlo no sabe Castígalo Y que lo que traigo no vale Castígalo Que no castigo a que se meta conmigo Yo soy el sol No quiere ingresco mi amigo Aquel que me llame salsa se ha equivocado Conmigo Conmigo Gracias por ver el video.